A ver cómo nos vemos. Queremos que nos lleven de mis pies. Así es, si usted Marta, ¿qué tiene que decir la Marta? Pues yo voy a empezar pegándola ahí. A ella le tocó matar la gallina. A mí me tocó matar la gallina y arreglarla para el caldito. Y Elisa. Como ve, ahorita estoy parciendo los pedazos de la gallina. Ahorita está jalando el pescuezo todavía. Pues bueno, amigos, pues como pueden ver, ahí está Elisa. Estoy arreglando lo que es la gallina. Aquí está lo que es el marisco. Y como estaban oyendo, amigos, pues ahí se está haciendo un caldito de marisco con res. Y gallina criolla. Porque así es. Y bueno, pues aquí andamos con las amigas. Mi esposo también por ahí anda. El hijo de él. Y esperamos en Dios, ¿verdad, amigos? De que ustedes se encuentren bien también. Y como siempre, dándole gracias a Dios. Vamos a ir a enfocar un poquito donde está ya lo que es el res. Que ya lo está en el juego. Ya lo tienen en el juego. Vamos a ir a enfocar. Bueno, amigos, como pueden ver, ya está aquí, miren. Lo que es el res con tomate, cebolla, ya está cociéndose. Ya lo tenemos acá en el fuego, como pueden verificar. Y bueno, pues aquí estamos, como siempre, con un gran amigo que venimos a dar acá. Y pueden ver, miren cómo está hoy ya. Esto se mira ya bien bonito, bien chévere. Ya hay bastantes personas. Ya vamos a ir a enfocar un poquito más adentro para que ustedes miren, amigos. Que se mira bien bonito, bien hermoso. Ya se mira más movimiento de personas también, ¿verdad? Por los días de la Semana Santa, ¿verdad, amigos? Ya se mira más movimiento. Y bueno, pues ahí está. Aquí estamos donde el amigo de mi esposo. Miren, como pueden ver, ahí están ellos jugando Nike, como se les dice aquí, ¿verdad, amigos? Y bueno, pues aquí seguimos enfocando a las chicas que todavía están en los preparativos de arreglar y lavarlos. ¿No terminaste, Elisa? ¿Qué? ¿Estás viva todavía? Ay, verdad. Solo falta que te salga en carreras. ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! Ya, nosotras vienes a la Liza atrás de la gallina. Y la gallina pelada mucho. ¡Sí! ¡Sí! Liza por Dios no te dan las patas mía yo compré chilitepe para hacer un chile para hacer un chile para todo aquel que esté débil va a caer rendido en la mesa porque es una gran vitamina porque imagínense que van tres cosas crías por decir así lo que es la gallina, el resto del pescado la cosa tiene sus vitaminas ajá ponganle que todo aquel que esté débil va a quedar como la gallina que está arreglando la lista bueno amigos vamos a enfocar un poquito acá ay yo miro que aquí hay unas ventecitas ya hay unas ventas como de dulces y no sé qué más vamos a a ver vamos bueno allá es donde está mi esposo que es lo que están vendiendo ya pues bueno amigos miren como pueden ver ya hay ventas de dulces y hay ventecitas acá acá hay ventas de dulces y hay ventas de dulces miren ya los que ponen sus negocios para estos días pues ya se vienen acercando ya a sus lugares miren ahí están las ventas de dulces y bueno pues ya vienen ya luchitos de irse a bañar y se fueron a echar agua y viene el liceo también ya está hasta luego hasta luego ya 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 bueno amigos miren ahí están todos los que hay que hacer acá el luchito que querés lo que querés comprar decime el luchito el luchito el luchito el luchito el luchito el luchito carísimo el luchito carísimo ahora traete cuando vamos allá a traer las tortillas vamos a ir a ver allá vamos a ir a ver allá vaya musiquita va si va va uy que caro está todo verdad 45 el carro y 45 el otro padre padre santa quiere venir con dinero uno si porque si no solo venimos a abrir la boca ah hay que traer baras hay que traer billetes si no nos comemos pues bueno amigos ya les fuimos a enseñar un poquito ayúna las chicas ya terminaron ya de arreglar las gallinas bueno vamos a ir ahorita acá con las chicas a averiguar cuánto están cobrando la entrada de la piscina a ver qué tal a ver qué tal los va porque pero que se ve está cariñoso ah bonitos son bonitos son los de la madre tan chéveres va si para mi traje de baño caballo caballo eh caballo te quedan cubanas bueno amigos aquí vamos que vamos a ver si calidad se mira o no se mira no te digo que se mira hasta más claro No es igual que los otros. Si mi amor, ahorita vamos a ir a averiguar cuanto es el precio de la piscina. Los que se meten. Los que se meten. Obvio ni más que que, los que no se meten. Los que se meten. Las cosas de menos no ganan. Bueno amigos, aquí vamos llegando a averiguar cuanto están cobrando la entrada de la piscina. va porque no sabemos esperense mis hijos ¿cuántos están? ahí están los precios de lo que venden de lo que venden aquí pero mira muchachos pero será que si entras a consumir tienes derecho de bañarte o hay que pagar aparte vamos a preguntar mejor hasta allá mirando donde está la barriga pues bueno amigos como ya escucharon 25 por adulto y 15 por niño todo el día pero bueno y aquí es tarde ahorita es a las 3 pues bueno amigos así los vamos a ir ya describiendo de este video vamos a sacar otro videito cuando ya esté servida la comida para que ustedes miren como ha quedado ese rico caldo de marisco con res y gallina criolla y bueno pues así los vamos a ir describiendo ya lista adiós 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 adiós